Sebastián Martínez te propone conversar de nutrición, arquitectura, ciencia y tecnología aparte de otros temas y otras vueltas Otra Vuelta, más cerca tuyo en temas de interés Otra Vuelta, en coproducción con Unirradio 107.7 FM Unirradio.edu.uy Vamos a arrancar hoy este programa muy musical de una manera totalmente diferente ¿Por qué? Porque pasaron cosas en el mundo Bizarrap hizo una nueva mezcla, hizo nuevos amigos Escuchemos y ahora en un momento nos metemos en la primera nota del programa de hoy Aunque ahora lo mido pasa cuando sufrí Todavía falta ver, también descubrir Escupo lo que antes no podía decir Errores que logré corregir Perra a mí, se sola, pondí 2B Antes de que me llame el conza, era fan del beat Hoy me voy al sol Porque Dios me llamó desde el downtown Debo despertar Aunque no sea calor a mi alma Pero me salvé En la nebrina lo que es ver el alba Dicionó a la jota mi nombre y mi valor Hoy me voy al sol Porque Dios me llamó desde el downtown Debo despertar Porque no sea calor a mi alma Pero me salvé En la nebrina lo que es ver el alba Dicionó a la jota mi nombre y mi valor Y me cubre la falta Bizarrap y agarrate Catalina La verdad, una mezcla que yo no me hubiera imaginado Tenemos a Martín Cardoso recién llegado Del otro lado del teléfono Para que nos explique un poco más de qué De qué se trató esta sorpresa ¿Cómo andas Martín? ¿Cómo andas Evita? ¿Todo tranquilo? ¿Todo tranquilo? Todo bien, por suerte Como decís vos Recién llegadito Hace un par de horas que llegamos De Sevilla a Madrid Madrid a Montevideo Así que bueno Bien Nos recibí un hermoso día de sol La hagamos este video por suerte Bien de bien Bueno, a ver ¿Cómo fue esto? Porque esta no la tenía nadie Aparecieron de golpe ahí Como decís recién vos De la sorpresa Bueno, para nosotros fue lo mismo Nos contactó directamente él Por el Instagram Al Instagram de la Natarina Para que se lo haya ocurrido Medio muy así Muy directo Y muy cálido Directo Bueno, se me ocurrió Una cosa O siete Y bueno Nos contó la idea Nos pareció hermosamente delirante La propuesta Y después de un par de días Viajamos con llama a Buenos Aires Ahí a charlar más a fondo Sobre la propuesta artística Que quería hacer Y bueno Después ahí se le empezó A dar forma a la movida Pero la verdad que Muy contento por el convite Que nos hizo Gonzalo ¿Cuánto tipo de trabajo hubo Entre el contacto en Instagram Hasta que se juntaron a Buenos Aires? Bueno, hasta ahora Lo que pasó la semana pasada Y casi pasó un mes Porque bueno Él tenía varias ideas Que las flamó Y nos la mató Y después nosotros También Le dimos nuestro Nuestro toque Él Siempre Él y todo su equipo Siempre con Con las ganas Que nosotros Tuviésemos Nos sintiésemos Con la absoluta libertad Para Para meterle Nuestro Yete Y así fue Él se recontrago un poco Con lo que propusimos De este lado también Y estuvo mortal Y fue más o menos Un mes Porque Desde acá grabamos las voces Llegamos hasta allá A charlar aquella vez Que te conté Sí Después seguimos haciendo Retroques y movidas Este Para armar bien La estructura De cómo De cómo sería Después también Venían Los ensayos Posteriores Que ya fueron Allá En En Sevilla Que fueron Con toda la puesta Que fue bastante Trabajos Bien Y él Los conocía Porque no sé Porque los seguía En YouTube Porque los vino A ver acá Montevideo El carnaval O sea ¿Cómo fue eso? ¿Le preguntaron? Sí Le preguntamos Por supuesto A él Y a la otra Pida A mí Con el que compartimos Canción ¿No? Y son Hablamos con Llama de eso Que La sorpresa De que De que Además de ser Otro palo Diferente Musicalmente Son otras generaciones Además Visa tiene 25 Y el Milo Tiene 16 O 17 No No sé exactamente Pero bueno Le preguntamos A los dos Y los dos Conocían A través De sus padres O sus madres A la Catalina Habían escuchado Este Por sus madres Y sus padres Varias canciones De la mura Y la tenían ya En la oreja Así que También nos sorprendió Eso De cómo La mura llega A otras generaciones También Escuchame Y compartieron escenario Con Visa Rap Y con Shakira Sí Que estaba ahí En la misma escena Sí, sí Después de eso Venía Dentro del número De Visa Estaba Lo de Lo de Ari Y cantón del tango Los bailarines Y la bailarina De bailarines del tango Y después Venía Shakira Con su canción El tanguero cantaba La canción de Quevedo Llevaba a tango Esa era la idea De Luisa Darle todo un toque Latinoamericano Incluso los temas De Shakira Puso una pista De candombia Incluso en el tema De Shakira La transformó en tango Y la de Milo La transformó en murga Claro Y con Shakira ¿Se cruzaron ahí No sé En algún pasillo O algo O no hubo chance Con Shakira Sí 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 Esos días De ensayo Y de la función Todo el tiempo Pasó bastante ¿Viste? Sí Por supuesto Que bueno Nosotros A lo sumo Un saludo Un saludo De personas Atrás Ahí va Ahí va Y Martín Y no sé Y con Bizarrap Parece un loco La verdad Súper accesible Por lo menos Todas las personas Que lo han entrevistado O que han compartido Con él Dicen que es muy accesible ¿Qué sensación Les quedó? Sí La misma En el trato Totalmente liso ¿Viste? Los dos También con él Compartimos pila de ratos ¿Viste? Porque bueno Por él Al compartir la canción Claro También Era mucho más rato De que compartir con ellos ¿Viste? Y la verdad Que es súper liso Como muy serio Es a la hora de laburar Pero Pero recontra cordiales Y Muy auténticos Muy pibes ¿Viste? Los dos son guachos Así que Súper bien La verdad Que tremenda buena onda Y buena disposición Para Con la Murga Che Y ahora Ya acá de vuelta ¿No? Porque fue como Todo muy rápido A mí me da la sensación Desde Si fue un mes nomás Fue todo muy rápido Todo esto ¿No? Se pusieron a conversar Con Llama O con los otros gurises De la Murga Bueno Esto que nos pasó O sea Analizar un segundo Esto que pasó En la historia de ustedes Fue todo súper rápido Y raro Porque ¿Qué pasa? Cuando nos contactó Nos dijo que obviamente Éramos menos De lo que podíamos decir Hablamos con la barra Pero a la Murga Que no viajó No le podíamos contornar Digamos Una especie Como si fuese El contrato De confidencialidad Sin firmar nada Pero nos dijeron Bueno No se puede decir a nadie Porque la idea Que fuera una sorpresa ¿Viste? Que fue lo que fue Y además También tuvo Esa repercusión O que fue una sorpresa También Entonces bueno Estuvimos todo ese mes Sabiendo solo De lo que habíamos grabado De la canción ¿Viste? Incluso A un sonidista Le contamos Sobre la hoja Lo que era A un sonidista Que viajó con nosotros Y a las familias Nada Le decíamos Que nos perdonen Pero que teníamos Que no le podíamos contar Y mismo A la Murga Obviamente Al resto de la barra Fue lo primero Que le contamos Pero también Le dijimos Mirá Vamos a ir a España Un evento Que estaba Recontra importante Pero no podemos contarle nada Porque Con todo el amor del mundo Un amigo Un hermano Una madre Un padre Cuenta Se le escapa Pero por felicidad Por compartir eso Entonces bueno No hubiese sido una sorpresa Así que estuvimos todo un mes Como de incógnito Y en misterio Que fue muy gracioso Pero a su vez Bastante desesperante No poder No poder contarle a la barra Después yo así El último día Así que lo más íntimo Ya le revelamos Para que por lo menos No vieran por la tele Claro Seguro Para que vieran por la tele Lo que iban a hacer Me imagino que La repercusión Se ve inmediatamente Con el tema de las redes ¿No? Sí Sí Flotó Flotó La muria Flotó Sé que Sé que tienen un community manager Que es Mandú Cardoso Que va llevando Todo eso Sí No No Además Estuvio para eso No está Sí Está preparado Está preparado Mirá Seba Lo tengo al lado mío Está ahí ¿Va a hablar? Aprovecho ¿Va a hablar con nosotros? Yo pensé que hablaba Con otras radios Más importantes Y con medios televisivos Pero va a hablar Bueno Mirá Es otro precio Yo sé que es más caro Él No, no No es que es más caro Él tiene un precio Yo no tengo Yo no sabes que soy Sí Yo sé que Una gaseosa Y dos franfutas Bueno, ahora hablamos Un segundo con Llama Dale Dale ¿Qué pasa, Seba? Casi Llama ¿Cómo estamos? ¿Cómo andas, Llama? ¿Qué contás? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Bien, bien, bien Bien, disfrutando con mi hermano Acá en un día del sol Está muy bien Está muy bien Pasen lindos Yo sé dónde están Pero no lo vamos a decir al aire Y que les vaya muy bien De repente algún grito Lo de vela No, no Bien cortito Bien cortito Y ya lo voy a dejar Que disfruten de verdad Esta tarde del sol Después de este viaje Tremendo que se mandaron Llama Yo sé que vos sos El community manager Que te formaste Te preparaste para eso Y yo le preguntaba a Martín La repercusión quizás inmediata Se vio por ahí Sí Porque bueno No, no, no La verdad que en la Murga no No Yo viste Soy Generacionalmente Estoy un poco lejos No tengo mucho manejo No tengo redes personales Y a veces Somos varios compas Que nos rotamos Cada tanto Viste Depende de quien tenga Datos en el teléfono En la gira Quien responde Alguna cuestión Y de repente Alguna pregunta Alguna consulta Que tiene más que ver Con lo artístico Con cierta cuestión De dirección Digamos De la Murga Me piden Que la redacte yo O que yo Directamente conteste Y aclare esas dudas Viste Entonces Es como No estoy todo el día Con eso No soy yo generalmente El que responde las cosas La Murga Tampoco tiene Una cosa más fija Capaz que tendríamos Que empezar con él Y lo vamos manejando Con ganas de eso De contar Las cosas lindas Que nos pasan Tenemos muchos amigos Y amigas Que sacan unas fotos preciosas Y las vamos subiendo De ahí a poco Sin mucho estudio Pero bueno Con esas ganas De compartir Lo lindo que nos pasa Y estábamos Contestando mensajes De gente Que había escrito Después de las actuaciones Para Pérez Esquivel Para el premio Nobel Y ahí Cae el mensaje de él Y bueno Lo comentamos con la Murga Y respondimos Pasamos mi teléfono Nos pusimos a charlar Y como todo Te contaba Martín recién Y después sí Inmediatamente Yo qué sé La Murga Es un elenco Que tiene Una barra Que la sigue Que la acompaña Por suerte Bastante grande En vivo En directo En carne y hueco Y también por suerte En las redes Cosa que nos permite Comunicar Con mayor celeridad En qué andamos Viste La vuelta La sida La venida Y ponele que no sé Antes de llegar A lo de los A esta cuestión De los Grammy La Murga tenía casi Cien mil seguidores En Instagram Y hoy hay Creo que ciento veintiséis Y contando Entonces Que de repente En una semana Una cuarta parte De lo que Un veinticinco por ciento Más de lo que ya tenías Una locura Están de golpe Es mucho ¿No? Sí Entonces Hasta A mí que soy un burro Que no tengo ni idea Me parece que es mucho Y sobre todo La cantidad De gente Que se suma Que llega Que también Las cosas Que replica Lo que replicó Rafa Inmediatamente Después de la función Estuvo buenísimo Y cuando nos sumamos Y cuando nos sumamos Con la Murga Ese reel Que es lo que se llama Sí Tiene como Casi dos millones De reproducciones Y seguramente La gente Lo compartió Una cantidad Y comentarios A su vez De gente Que es Normalmente No tan cercana Al núcleo íntimo De la Murga Gente que anda A la vuelta De la comunicación Del arte Con la que no tenemos Obviamente Tenemos buena relación Recontracordial Como casi todo el mundo Van a Uruguay Pero no es que La gente Esté siguiendo En qué es lo que anda La Catalina Entonces a partir de eso Y de toda la movidita De las redes Un montón de personas Casi que agarraron esto Como una causa nacional La palabra Hiciéramos como un análisis La palabra más repetida Era orgullo Emoción Poner esas dos Los stickers Del macaquito Que le explota la cabeza Claro Y la sorpresa Y está buenísimo Para medir eso Para medir Lo bien Que la pasó La gente Viendo eso Y yo Yo calculo Que este no es El universo Que planeábamos Para la murga No es el que va a ser El que va a suceder No es que la murga A partir de ahora Viva en alfombras rojas En hoteles cinco estrellas Y en premiaciones internacionales Pero bueno Todo lo que sirva Para difundir un género Que es muy barrial Que es muy representativo Para mucha gente En el Uruguay Lo hacemos con tremendo orgullo Tremenda alegría Y la verdad Que lo disfrutamos Muchísimo Muchísimo Obviamente lo pensamos mucho Porque no dejamos De tener Como cualquier persona Un montón de perjuicio Sobre una cantidad De temáticas ¿Viste? Y qué onda Y cómo será esto Y qué nos pedirán Y con la libertad total Que nos encontramos Con el respeto total Al género Que nos encontramos No solo al género nuestro Sino un género hermano Como es el candombe ¿No? La murga Se apoya en el candombe En el tango En la caricatura Pero rítmicamente El tango Y lo que vino El candombe Y lo que vino De Europa Son sus fases fundamentales Entonces también Cuando él ya sabía La diferencia entre murga Y el candombe Igual decidió usar Una cuestión De una base De candombe Para que Eso te iba a decir Candombeado salió Sí Claro Y todo Y con batería de murga arriba Pero todo Con tremendo respeto ¿Viste? No, no Nada de hacer cosas Que no hiciéramos Y así mismo Como trató Con tremendo respeto La música brasilera Que le puso a Shakira Que es colombiana Y que el palo es otro Pero él tenía Esta idea latinoamericana Viste Que empezó a desarrollar Con el poema de Vallejo Que pareció Un poco bueno Incluir un autor peruano No argentino Ni rioplatense Y bueno Teniendo a Shakira Que era colombiana Los cantantes de tango Que hacían esa versión De Quevedo Que es canario Que tiene mucha relación Con Iberoamérica Con la murga uruguaya Con el candombe También representado Desde los sonoros Ahí atrás Me parece que estuvo Tremenda la propuesta Y bueno Mira, recién Mientras vos Estabas hablando con Martín Leía una noticia Que alguien había mandado Al grupito Que hicimos para viajar Y que según El diario El País Cuentan que La revista Rollystone Destacó Como la actuación Más redonda De todos los Grammys La de Villarra Por su Por cómo se presentan Los ritmos básicos De Latinoamérica Y por toda su Pesta en escena Y bueno Está genial Que esté Que esté también Representado Uruguay Ahí Con dos de sus ritmos Madre Murga y candombe Muchas veces Cuando vemos Nuestros ritmos Tradicionales Abracados por algún Otro artista O otro artista Un poco nos molestamos Porque por qué No hay gente uruguaya Haciéndolo Bueno Esta vez hubo Una muy uruguaya Que a su vez Representó Con todo lo mejor Que pudo el género Con toda la honestidad Que intenta hacerlo siempre Y Y Y el género Primo hermano Con ese candombe Ya ma Me parece que está Se les vienen cosas Ya Si habían pasado Cosas increíbles En todos estos años Creo que esto Va a abrir la portita De algunas cosas Que quizás Hasta ahora Ustedes no se imaginaban No tengo más tiempo Quiero dejar que disfruten La tarde de sol Eh Y les mando Un abrazo grande A los dos Y charlamos en cualquier momento Acá estamos Seba Yo traigo A las órdenes Este Eh Muchas gracias Por estar ahí Siempre Al tanto De qué es lo que anda Esta barra de la murga Saludos Para toda la barra Por ahí Vamos arriba Un abrazo grande A ambos Salute